Descubrí que me engañabas ¿Quién era yo? ¿A quién amabas tú? Al darme cuenta sentí un dolor profundo Que se me acababa el mundo y el sol se quedó sin luz Sentí morir al verte en otros brazos Correspondías a otros besos con pasión Yo siendo un hombre no pude ocultar mi llanto Los celos iban clavando puñales en mi corazón ¿Por qué? Me pregunté Si yo te amaba y eras tú mi gran amor ¿Qué te hice yo? ¿Qué me estás cobrando tú? ¿Para que me pagues con una cruel traición? ¿Por qué? Dímelo tú Quiero saberlo de tus labios cruel mujer No merezco ser juguete de tus manos De nada vale sufrir por tu querer Y ahí García ¡Ese me gusta! ¡Ese me gusta! Descubrí que me engañabas ¿Quién era yo? ¿A quién amabas tú? Al darme cuenta sentí un dolor profundo Que se me acababa el mundo Y el sol se quedó sin luz Sentí morir al verte en otros brazos Correspondías a otros besos con pasión Yo siendo un hombre No pude ocultar mi llanto Los celos iban clavando Puñales en mi corazón ¿Por qué? Me pregunté Si yo te amaba y eras tú mi gran amor ¿Qué te hice yo? ¿Qué me estás cobrando tú? ¿Para que me pagues con una cruel traición? ¿Por qué? Dímelo tú Quiero saberlo de tus labios cruel mujer No merezco ser juguete de tus manos De nada vale sufrir por tu querer ¡Muchas gracias! Gracias.